¡Soy guisando una cena a la pasiva! ¡Soy fumando unos poquitos en la pared! ¡Estoy haciendo que tal esto con la gaya! ¡Hoy comisar el... ¡Una la chica, una la chica! ¡Una 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 la chica! ¡P θα va! ¡Si va- pa vous! ¡La última...! ¡Allá atrás! Nos están lanzando. ¡Para atrás! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba en las manos! Está empiezando a la cora en la cocina, se espirou más de los poquitos en la playa. Estoy a tiemblo frente al estén con la raya Oigo que sale desde dentro de mí ¡Eso! ¡Muy bien! Y ahora a la cuenta regresiva Para que esto se termine ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Vamos a regresar a las pelotas allá atrás Y ahora Tortuga, tenete conmigo aquí arriba ¡Un momentito, por favor! Porque yo quiero saber quién interactuó más Porque le vamos a regalar una pelota Oigan, yo vi una mami que se lanzó ¡Sí! Como portero, la mami Oye, esa mami ya se perdió Muy bien Es que miran en la pelota para niños Muy bien, a ver No, es que miran La mami se lanzó como Es más Que andaba siendo la competencia El Jorge Campos Viva, el Jorge Campos Gracias.